bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal estaremos hablando acerca de esta nueva actualización de miwi global 12.0.1 para el xiaomi redmi note 8 está basada en android 11 esto era lo que muchas personas y muchos usuarios de xiaomi anhelaban y una de las cosas que cuentan pues es la diferencia en los iconos de whatsapp instagram nuevas funcionalidades en la mayoría de aplicaciones que te permite hacer en android 11 es verdad claro que hay algunos pro y contras de tener android 11 esto lo estaré detallando en un próximo vídeo pero las cosas que más me gustó acerca de esta actualización sin incluir lo que vendría siendo el panel de notificaciones que no es transparente es lo que vendría siendo organizar elementos en reciente que es tener la barra de tareas de una manera horizontal esto era algo que era muy muy pedido por la mayoría de usuarios de xiaomi ya que era una opción que no contábamos con ella anteriormente como puedes ver acá en la pantalla de inicio ya está esta opción organizar elementos en reciente de una manera horizontal eso quiere decir que cuando despliegues vas a tener la barra de tareas de esta manera otra de las cosas que también incluyeron en esta actualización pues es la mejora de la cámara como puedes ver está basada pienso yo porque he tenido mi 12.5 en mis manos es lo que vendría siendo acá en el apartado de más esta vista de los que vendría siendo los iconos los atajos del modo nocturno en este caso los 48 megapíxeles como puedes ver estas opciones extras la presentación que tienen son de miui 12.5 esto no lo tenía anteriormente en miui 12 así rayando la la versión que teníamos anteriormente de miui 12.0.5.0 en redmi note 8 no contábamos con esto además también de esto como puedes ver la barra de navegación que está aquí abajito como puedes ver también está ya disponible y alguna de las mejoras que es encontrado es en el apartado del rendimiento no he visto el changelot o sea que cuando actualizas el terminal y vas aquí sobre el teléfono versión de miui por lo general una vez actualizas te pone lo que vendría siendo el paquete de lo que vendría incluyendo la actualización en este caso no lo puedo ver porque es una versión beta o sea no la pues no tengo el changelot porque no formé parte del programa mi pilot pero si tengo la actualización ahora la pregunta que reina en la mayoría de vídeo si de muchos usuarios es cuando esta actualización estaría llegando oficialmente para xiaomi redmi note 8 en este caso la actualización 12.0.5.0 para redmi note 8 cuando la había aprobado la había aprobado instantáneamente había salido duró alrededor de una semana en lanzarse de una manera oficial por otra pero en este caso no puedo asegurar ni una semana ni dos hay que ver cuando va a cerrar el programa beta y cuando estarían lanzando este release de una manera oficial este lanzamiento de esta versión a través de otra para el redmi note 8 ahora una de las cosas que más me llaman la atención es que el xiaomi redmi note 7 recibió la actualización de miui 12.5 y el redmi note 8 no y hay varias razones por la que yo personalmente pienso que no hemos recibido miui 12.5 y tal vez sea porque salió el xiaomi redmi note 8 la versión 2021 y tal vez estén más enfocados en ese terminal porque he visto que han lanzado muchas actualizaciones y como que han dejado un poquito de lado al redmi note 8 pero nada estaremos esperando esta actualización y un punto más agregar es el rendimiento de esta rumba va sensacional no he visto ningún problema ningún estrago en el sistema como puedes ver he descargado call of duty y puggy mobile han ido bien en rendimiento ambos juegos especialmente el call of duty y son juegos que consumen muchos recursos del terminal y ha ido fenomenal y otro punto también agregar es en las aplicaciones que como te había mencionado anteriormente los iconos tienen como una manera distinta de presentarse y también incluyen nuevas funcionalidades en algunas aplicaciones y tal vez es porque al estar basado en android 11 incluyen nuevas funcionalidades así que en un próximo video estaré haciendo el test en estos ambos juegos no te lo pierdas estaré incluyendo nuevo contenido así que esto ha sido todo por este video espero de que te haya gustado en la caja de comentarios puedes dejar tus dudas tus preguntas tus sugerencias así que sin más nada que agregar solver gadget ayudándote y nosotros nosotros nos veremos en un próximo video chao chao chao